Presentamos el editorial hoy titulado Después de un pleitecito A raíz de los debates sobre el código penal las contradicciones no se han hecho esperar Ahora los evangélicos reaccionaron al delito de violación dentro de una pareja formal señalando que lo que se quiere es destruir a la familia y Jen ni Berenice ni Corta ni Pérez Sosa dice que no se puede suavizar el asunto porque violación es violación Se plantea una condena de 10 a 20 años y la relación sexual no es consensuada por las dos partes Pero ese es un tema viejo ya que la relación sexual no consentida entre partes está concebida y tipificada en la ley 2497 en el artículo 332 de la misma manera que la violación a un tercero aunque no se aplica lleva más de 24 años en la legislación dominicana lo que pasa es que ahora forma parte del show y el entretenimiento político además según los entendidos después de un pleitecito la reconciliación tiene más encanto y no debiera ser tipificada como delito ¿Usted qué opina? Hasta el próximo comentario